Recreativa, que no es competitiva. De verdad, de verdad, muchas, pero muchas gracias por su participación. Unos 90 ciclistas se hicieron presente a la actividad de ciclismo recreativo organizado por el Consejo de Evangelización de la Comunidad de Najuelar de Cajón, en Pérez Celedón. Esta actividad se desarrolló el pasado domingo y el objetivo era recaudar fondos para obras que se tienen que concretar en el Templo Católico de la localidad. En el Consejo de Evangelización agradecen a toda la población quienes se sumaron a esta actividad deportiva.